Los libros, leer, siempre ha sido una de las pasiones de mi vida. Y lo continúo haciendo, leyendo diariamente y recomiendo la lectura. Los libros son una fuente inagotable de conocimiento. Empezando por la historia. A los amantes de la historia como a mí, nos gusta que la historia se enseñe y nos gusta conocerla. Empezando por la historia de nuestro país. Y me permito recomendar simplemente un libro inteligente sobre la historia de nuestro país. La España Inteligible, de Julián Marías. Uno de los mejores libros que he leído sobre España.